¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué triste! Que se paró la música de eso nada. ¡Suscríbete al canal! 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 parados lo mismo y directamente el avión la suma o sea lo corte en nuestro propio avión yo eso es y nosotros nos quejamos en méxico porque el presidente tiene su avión a polis y yo que es nada muy bien chicos probarás todo lo que necesite preparar todo lo que necesitéis y vayamos al aeropuerto nos vemos en la fase final volando nos vamos y ahí nos habla que para que sean jordan han dejado el equipo que viene david han vuelto a unirse al equipo que plazo cambios que hay en mí porque el nivel 12 que bien que triste al menos aprendiste algo porque es parte y hay uno que se amarró hace el canguito aprendió algo tiene que aprender de a huevo la patada canguros y no puede la patada canguros me sentí estafado ver a austin disfrutar tanto en el campo me hizo sentir muy orgullosa de él y me animó como nunca me siento mucho mejor de hecho lo que estoy cuidada guau pero el fútbol me salvó amigos fue a fútbol salvapidas ya ves él se lo restrea al padre de axel ya ves que si el fútbol si salva las vidas maldito opresor de mí vamos a fichar este por favor que quiero fichar a uno a veces que cambia japonés así y luego acá esto no es para que no sé qué hago con mi vida acá tengo esta página dice acá de neketsu ese es el jugador que vamos a fichar y aquí viene la contraseña en gigantes para los ciegos como yo este sabe que es este a ver si le atiné por favor yo digo que es este pero nada más déjame a ver confirmar como no necesitan holy shit es que me digo símbolo o sea se parece pues no se parece que es que no me lo no es para terminar de hecho aquello para fichar jugadores a ver hace mucho que no fichamos uno que vamos a decir es algo interesante aquí aunque se han o que sale este jugador de fuego que volteamos a fichar no con una moneda azul en cool open y es ok juan es juan pérez aunque lo quiero también aunque sí vamos a ponerlo acá es portero y una amarilla porque a ver qué sale con ésta good open ok una chica oye si este delantera va toda la semana a una academia para dobladores oye si doblan cosas a la mitad aquí está ok no te había visto entrenador maldito perdón uff a ver vamos a viajar en avioncillo no soy muy fan de viajar en avión pero prefiero viajar en avión que el camión me mareó menos así que a es que a lo mejor me entra abren el avión y me traen unos cuantos caprichitos hoy sí está temblando a oye harley estás bien estás temblando o es el emulador que no nos deja ver dio odio las alturas las odio se acabó yo me vuelvo al océano el agua que es mi elemento olita se llevó ya que cobardes amigos por favor tampoco es para tanto tú no te muevas de aquí no es momento para echarte para atrás venga mucha marchando suba el avión ándale al final yo bueno nada sienta mejor que unas medicinas vacaciones y por lo que parece éstos van a ser memorables aunque cuando esté kaleb no suelto un insulto en un diálogo que está pasando yo no lo hubiera expresado mejor ok vamos muchachos que vamos guau sí por las chicas tú qué tú qué tú sí oveja una pelita pero pues luego vuelve ni quien lo venga saludar ya que apenas cae en la ventana que para police aquí son explotar el avión es normal que vaya si el avión no explota bueno así si da ya mía soy de un avión de eso no lo no lo niego vamos ya ni sale este soundford porque ni quien lo ni quien se acuerde de él verdad pero bueno ok estamos en el avión wow no sé por qué me acordé de la escena de my sunshine cuando van en el avión oh es tsunami que pedro se murió le succionaron el alma estamos llegando a liocot no no es méxico hicieron una isla específica para fútbol yo creo que con el avión va así siempre es que te vas a morir pero bueno a ver vamos porque también venía con el camión sísima siendo que el grito no concordó con la animación pero bueno como que el grito es bueno por la imagen se veía como muy feliz así como que guau pero él lo dijo como digo wow entonces estuvo muy raro hemos conseguido no la música se acabó no ok oh ahí está nelly tecleando su computadora invisible obviamente esto lo encontraron sobre el incidente de hace 40 años ok señorita tenemos que irnos no ah de acuerdo wow más ya debido de aterrizar que ganas de verlo wow ok nada más que dijo fútbol o algo así pues el saca 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 iba a decir su frase pero no me va a salir mal tu 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 esas plantas estaban flotando o soy yo ok liocot international airport airport agresivo mi inglés es malo ya lo saben ti 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 o tsunami a ver si puede caminar efe ala wow has visto eso axel este harley mira ya le dio la mano para que avanza que triste oye mark ya que estamos aquí debemos salir de la aeropuerto y dar una vuelta por neocot nos ves es una buena idea verdad todos están muy contentos de estar aquí en marcha ven a hablar conmigo cuando acabes ok ya acabamos vamos a hablar con con esta silvia que quien sabe donde se fue silvia se fue bueno vamos a a movernos de aquí ok podemos ir al parque central oye si central park de hecho acá esta esta silvia ah que rápido espérate no todavía no vamos a aprovechar que hay que hay una maquina de fichaje para fichar jugadores oye si a ver las fichas que menos tengo que no hay más jugadores aquí que o sea no se porque no me deja pero bueno supongo que solo puedo fichar los jugadores con los que juegue no verdad o si ok a ver vamos a terminar esto ahora vas ya 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 ahora que conoces un poco del lugar y de los ladridos del perro vamos al área de japón nos alojamos ahí mientras estemos en lo que y ok que has dicho el área de japón y donde está no recuerdo haberla visto cuando hemos pasado por ahí tranquilo yo te la enseño marco por cierto cada uno de los equipos que juegan en el mundial cuentan con su propia área además estas áreas están de cuadras en estilos con los países participantes para que los jugadores se sientan como en casa sabes que el área que menos me gusta es el de el de japón está meh bueno sea mejor que vayamos a instalarnos en el albergue que hayan construido nuestra área venga chicos ok vámonos ahora ok ahí yo eh ay oye mira por donde vas oh no no ah un momento no encuentro mi cartera ah me han robado no que ok no puede ser eh habría sido el chico que se ha tropezado contigo rápido vamos a crecer rápido wow poli policía ok a ver no me digas que es este que ha caminado dos pasos hace poco ha pasado ah ok correcto si hubiera sido ese hubiera sido muy triste por acá ah espérate que hay un cofre hola que es eh ah corte volcánico lol este ahí está hola te reconocí porque te ves sospechoso mmm ahí está eh tú devuélveme la cartera no bueno no detenganlo oye ven aquí que fácil se les escapa apartados de mi camino cuidado ala a lo mejor no se había quedado malo nada más le pegó porque porque es chida ah hola hola Echo Tom esto es tuyo no? no no me llamo Echo eh si gracias jajaja esta zona está llena de carteristas deberíais andaros con ojo amigos chao chao adiós quien demonios será este? quien eres tu madre? quien te conoce a ti? hola mar va a explotar mar que estas bien que ocurre? estas hecho una flama? que? ah ha sido asombroso me he enamorado amor a primera vista y que lo digas habéis visto como ha saltado por encima de él? pero como lo he lo ha visto venir y ese cañonazo parece increíble que haya reaccionado de forma tan rápida y precisa desde esa posición ni que tuviera ojos en la nuca ah supongo que estaba todo preparado para que nos impresionara y todo eso bueno muchos aficionados dicen que esos futbolistas son capaces de anticipar los movimientos del rival en el campo oh y ya se acabó la conversación mmm que pasa mark? por que tan pensativo? ah ha sido un tío espectacular pero no era solo eso no paraba de pensar este jugador es increíble es fantástico es excepcional me gusta me lo quiero por... digo que? venga mar vamos a echar un vistazo a la alberga en Australia antes de que piensen cosas raras bueno vamos muy tarde ya lo pensé no es que no recuerdo muy bien las zonas pero se hace que a ver la de estados unidos había una parte que era como del oeste que tampoco me gustaba y había un basurero lo cual pues WTF como que no quedan mucho a los de estados unidos en Japón pues bueno la historia amigos a ver que pasa acá ok pensé que iba a haber un evento o algo así acá si podemos usar esto o no a ver no no me deja fichar bye no y luego se me movió la cámara ah ya ya se volvió a la normalidad ok amistad acá hay técnicas holy shit a ver vamos a ver que técnicas hay en el extranjero holas bienvenidos tenemos un montón de cuadernos a la venta a ver shoot de los 200 toques oh es hay técnicas más fuertes pero no me las acompleto es cañón dragón golf total remate asalto que me tele... tele... bueno teleportación lluvia meteoros zona de seguridad gravedad uff a ver agujero de gusano oh muralla tsunami este este es... es chida a ver déjame no uy no la madre a ver voy a ponérselo a Thor a ver si Thor no no me confunde botón wait no ok super técnicas sis ahora si vamos a quitarle cabezonería ok si memorizar quiero darle muralla tsunami oye si mira si va a tener lo malo es que te despeje eso si para que si quiero este no me voy a equivocar ahí esta listo pero es muy fuerte así que mínimo ya con esa ya me siento un poquito más seguro ya nada más falta este subirla de nivel obviamente pero bueno si ya lo haremos con el tiempo no lo malo mira este es un capa hola as a ver mmm ah ah what the fuck ok no entendí eso pero bueno a ver vámonos este es el área del japonesiano o sea trajeron animales y todo que puedas ahora vas a ver quiero curarme no ya estoy curado vámonos vámonos ok listo ya este video si va a estar a las 12 amigos ahora si es grave temprano xd bienvenidos al albergue de la selección japonesa si es enorme hace que nuestra residencia parezca una caja de cerillas es verdad este albergue es gigante bueno ya te di mucho diálogo amigo ok menos lujos y más entrenar hay un campo afuera os quiero a todos ahí ahora hasta ti silvia tú también pero por qué se acabamos de llegar además ha sido un viaje muy largo estamos cansados no si no estás de acuerdo puedes volver al avión ok vámonos al avión ni de broma yo no vuelvo a meterme en ese cachorro del demonio solo de pensando me entregan ganas de ok ya vómito mar tengo buenas noticias y wow en serio no mega noticias eh podemos volver a medirnos con Australia, Qatar y Corea tantas veces como queramos y así es y si los derrotáis podéis fichar a sus jugadores es decir cualquier futbolista al que os hayáis enfrentado en la fase previa de Asia puede convertirse en vuestro compañero para acceder a la cadena de extreo de partidos habla con el señor Farwell lo que atravese en la residencia del instituto Raymond o sea tienes que tomar otro avión y luego ir a Japón al instituto y de ahí ya pues pues que bueno ya mal chiste todos también puedes utilizar la residencia del Raymond o sea tomar otro avión y ir a Japón a la residencia o sea holy shit les gusta batallar a estos tipos una cosa más en el club de fútbol del instituto Raymond hay una puerta que hasta ahora ha estado cerrada y que conduce una sala subterránea si tienes tiempo y tomas un avión holy shit puedes ir a abrirlo ok a venir acá está esto ok de defensa voltereta sin serse esa bueno sin ser va sin sense va no se habla es esta es de montaña se me hace no recuerdo exactamente de que afinidad era pero luego ves a quien se la damos de hecho saben que me dan ganas de hacer la ruleta con alguno de los jugadores que tenemos acá además de que hace mucho que no hacemos ruleta entonces si me gustaría vamos a meter algunos te voy a mover por big está bien este está bien con su aikido por este y vamos a ver las estadísticas de los otros este está bien pero es que necesito pts ahorita mismo pts pts a madres así que no se porque este es por 3 tiene 9 de defensa no sabe mentir a ver lo voy a poner por los loles vamos a quitar a voy a quitar a Sanford y a Kevin vamos a quitar a Kevin vamos a hacer la ruleta primero de Hanna Hanna es delantera ok a ver delantero aquí está ok tiramos la ruleta es que si hace mucho que no hacemos ruleta por favor ok va a hacer la ruleta esa es defensa ella es defensa ok sigue Roop Hooper la cangurita no es la cangurita pro a ver a lo mejor ni es cangurita y yo aquí la pose de cangurita ¿verdad? delantera wow que pro interesan necesitaba delanteros de hecho y me falta este Marvin que es portero ok Marvin portero ahí va ahí va ahí va ok otro delantero no está mal no, no delantero defensa bueno pues no ay malita sea este me salió mal porque este tiene mala defensa F en el chat si porque ya quería meter nuevos jugadores y a lo mejor esos son interesantes o aprenden algo algo china no sé bueno vamos a terminar el evento este de acá para ya terminar el episodio ahora espero que no sea muy largo porque ya o sea voy apenas a tiempo para editarlo y renderizarlo para que estén a las 12 que espero que estén a las 12 ok ya estamos jugando con los nuevos jugadores a Sanford no lo saqué ¿verdad? saqué a Kevin yo tuya ándale ¿qué pasó Austin? no que muy pro te has fijado que David es mucho más rápido que todos los demás ha mejorado un montón y no es el único ¿has visto a Kevin? espérate ¿y Kevin? no lo sacaron del equipo F en el chat a ver a ver que haces Kevin atento Axel a esta súper técnica le llamé Megadragón ok esa estaba suave el Megadragón que en japonés se llamaba a si no estoy mal killer a algo así como un golpe matador algo así un golpe dragón matar algo si sea killer algo no sé ala Kevin no tido casi me matas wait jeje ¿qué opinas Axel? yo creo que tú estés preocupado parece que tú puedes estar delante de estrella y empiezas a peligrar ok aprendió el Megadragón wow ¿qué pasa Celia? hay una cosa se me olvidaba más los gerentes te hemos preparado un regalito vaya pero quizás ahora no es el momento más oportuno para qué clase de regalito ven a verlo cuando tengas un descanso ¿vale? qué clase de regalito amigos tengo miedo ok habla con Celia cuando hayas acabado qué clase de regalo Celia ah aquí estás has acabado de entrenar si es qué clase de entrenamiento qué es a ver a ver a ver me siento intrigado a ver Tashani bien te gusta es una cuerda nueva una cuerda para colgar ok puedes atarlo ah ya entendía que puedes atarlo en la rueda y seguir con tus ejercicios para ganar fuerza ok está genial para Mark para mí no y eh pensamos que lo pensamos que la que tenías ya está muy vieja y desgastada así que las 3 decidimos comprarte una nueva a la que sorpresa me encanta muchas gracias chicas ya saben cómo conquistar a sus chavos chavats este solo comprarle una cuerda nueva y ya se cae a sus pies bueno pues le voy a atar un neumático para empezar a darle caña adiós ¿qué? ¿ahora? pues ya casi es la hora de la cena no yo quería cenar con él ah ya sabía yo que esto iba a pasar je no tiene remedio Mark ajajaj me alegra mucho de que le haya gustado pa eh joli lo que faltaba eso ha pasado de ser un triángulo a un cuadro amoroso juh que lío holy shit un cuadro amoroso a ver a ver esta Nelly ah no pues si no no entiendo mucho el concepto de cuadro amoroso si supongo que es porque es Mark eh Nelly Silvia Celestial esa ni la tienes Mark de con quien hablas vaya vaya que curioso oh el abuelo eh mmm ¿quien es usted? ¿quien? con que entrenando con un neumático viejo eh no sabía que todavía se utilizaba ese sistema ya ve estoy loco déjeme en paz yo siempre entreno de esta forma así es como he aprendido a dominar todas mis super técnicas super técnicas como la mano celestial esa que has hecho ahora mismo a eso te refieres ¿se llama super técnica? ¿que carajo es? si esa es una muy especial la aprendí de mi abuelo gracias a él y a la mano celestial hemos conseguido llegar a la fase final del campeonato pero esa técnica está enunciada ¿entonces te insinúas que el mérito es de tu abuelo? ¿eh? ¿que quiero decir? bueno ¿acaso nunca intentas jugar a tu manera? mmm a mi manera? WTF ¿que es eso? WTF es igual muchacho no me hagas caso creo que aún no estás preparado en fin buena suerte con el neumático dale de lo lindo hmm chan 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 mal que no es original es una copia y Darren es una copia de la copia osea que triste jajaja mi abuelo es mi inspiración en el campo sus super técnicas son todo lo que necesito para jugar con ellas nos abriremos paso hasta la final del mundial y la ganaremos no jajaja ahí dice ah no dice jajaja WTF con esos gritos ala 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 es ese ese mocoso mmmm el famoso Matt Evans es más feo de lo que pensaba dir que wow se acabó se acabó el misterio estos tipos estaban atrás de mi todo el tiempo WTF bueno chicos yo supongo que vamos a dejar el episodio por aquí si es que lo quiero subir a tiempo holy shit espero que les haya gustado y nos veremos en dos días con un nuevo episodio de de Pokémon hoy voy a decir bueno es que Pokémon se sube mañana así que bueno no importa adiós chicos adiós